... Sí, estábamos viendo todas estas imágenes. Hay imágenes que todavía no habíamos visto en el directo, que las iremos contemplando ese montón. Pero vamos primero con el primer balance de heridos, que es importante. Sí, pero esto nos explica por qué ha sucedido. Ha habido un montón de gente aquí, entre más o menos el tercero y cuarto grupo de toros. Y esto que ha tardado en deshacerse es lo que ha provocado que cuando llegara el último toro se encontrará con lo que se ha encontrado. Efectivamente, efectivamente. No lo habíamos visto, pero es importante saber por qué pasan las cosas. Así que vamos con ese primer balance de heridos. Ana Valencia, cuéntanos. Es todo, es todo. No hay más. ¡No abre más! ¡No abre más!